Ese acordeón es del Rey Vallenato, oraje del panque maestre, canta Silvio Brito. Ay, yo tuve un sueño que amaría, ay, que yo la enamoraba. Yo tuve un sueño que amaría, ay, que yo la enamoraba. Y la ingrata solamente me miraba, y con sonrisa me decía, y de eco, pero ella me contestó. Yo no te puedo besar, pero ella me contestó, ay, yo no te puedo besar. Y eso me puso a sufrir y llorando, despertó mi corazón. Y eso me puso a sufrir y llorando, despertó mi corazón. Claro, claro, chile, claro, cuenta. ¿Quién se llama María? Pero de las mujeres. Desde que hay unos hombres que se llaman María, pero mujeres, mujeres. ¿Quién se llama María? Para más fuerte saben eso. Aquí está Jaime. Oye, vaya. Ella es María. Oye, María, qué gusto para ti. Oye, María, qué gusto para ti. Ay, yo la estaba enamorando, y es que el sueño no podía. Ay, yo la estaba enamorando, y es que el sueño no podía. Ay, lo que quiero es que me dé la vida mía. Un besito de soldado. Pero ella me contestó, ay, ojalá, yo no te puedo besar. Y eso me puso a sufrir y llorando, despertó mi corazón. Y eso me puso a sufrir y llorando, despertó mi corazón. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Oye, Silvio, ese primo tuyo es que jale. Ay, Silvio, cacho. Vámonos de rindo. Vámonos pa'l plato. Come bocachico. Otro igual, otro igual. Con lluvia. Con lluvia. Con lluvia. Música Música Oiga, para el señor alcalde Antonio Víctor Alcalá Música 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 Música